Desde el dispensario dermatológico conversamos con la doctora María del Carmen Terraes. Hablamos de la incidencia del sol en el cáncer de piel. Bueno, el cáncer de piel, tenemos tres cánceres más importantes, digamos. El cáncer vasocelular, el espinocelular y el melanoma, que es el más maligno. Todos tienen cierta relación con el sol. Sobre todo los carcinomas espino y vasocelulares, que son los que la gente más consulta. El primer estadio o el primer signo donde empieza a aparecer es sobre lo que normalmente la gente llama las manchas de la edad. Creen que son manchas seniles. Bueno, esas son queratosis actínicas. Ya es la demostración del primer daño solar. A partir de ahí empiezan a aparecer esas escamitas, se lastiman, mucha gente se confunde. Como salen mucho en la zona de la cara, si bien no es solamente ahí, pero en la zona de la cara, por ejemplo, en la zona de la nariz, o en la zona de la mejilla, generalmente el paciente te consulta porque piensa primero que fue una lastimadura del lente. Dice, ahí me lastimó el anteojo, pero no se cierra nunca, yo creo que es el anteojo. Es en la primera alarma cuando ve que no se cierra esa lesión que se provocó. Ah, perdón, ¿ante qué otros signos también hay que consultar? Y principalmente eso, o sea, la queratosis actínicas, generalmente la gente viene por la queratosis por un tema estético, o sea, no quiere tener esas manchitas que consideran que tienen que ver con la vejez. En realidad tienen que ver con el daño solar que se va acumulando a lo largo de la vida. Muy común que vos le decís a las personas, bueno, eso tiene que ver con daño solar, y te dicen, no, yo hace como varios años que no tomo sol. Esa es la mejor muestra de que ese daño, esa manchita que apareció, no tiene que ver con esa exposición de este verano ni del verano pasado. Tiene que ver con esa exposición que hemos tenido cuando fuimos adolescentes, que no nos cuidábamos y queríamos tomar sol y estar bronceados. Ese daño se percibe, ¿no es cierto?, a partir de los 30, 40 años, con esas manchitas que empiezan a molestar por, en principio, una cuestión estética. Y después porque empiezan a formarse como erosiones, lastimaduras que no se cicatrizan. Y ahí la gente viene ya por otro tema porque ahí sí ya le preocupa y le está llamando la atención que no se está curando. ¿Qué hay de los lunares? Los lunares también hay que cuidarlos, hay múltiples variantes de lunares. Hay algunos lunares que generalmente uno los tiene, a todos hay que controlarlos e ir al dermatólogo para ver qué tipo de lunares. El lunar que más tenemos que prestar atención es aquel lunar que ha cambiado en su aspecto. Aunque lo tengamos de nacimiento, sí cambió, sí cambió en el color, en el tamaño, si dentro del mismo lunar tiene variables de color, está marrón, más negrito, rojito, si sangra, si duele. Bueno, esos son cambios que tenemos que prestar atención y que gracias a Dios la gente consulta bastante. O un lunar que lo considera un lunar al paciente, pero que es una manchita nueva que apareció, que parece un lunar, pero eso puede llegar a ser un tumorcito de piel, así que ese ya también nos trae bastante gente a la consulta. ¡Gracias!